¡Eh! ¡Hala tú! ¡Hala 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Dos! ¡Y para como un daza! ¡Ese es porque es muy en la casa que es lo que el truco fue el chico! Ya tú sabes que lo que es Jory Alair, el duro, 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 fuerte, lo fuerte, el que se acostó con tu tía. Ok, yay. Your uncle. ¿Qué me tienes? Hoy te traigo a ti, Éxtasis Millonario y W Corona featuring Cartel de Santa. Yo no sé... ¿Cuál es el tema de la canción? Yo, ese sí, yo creo que es el tema de la canción. Entonces sería Millonario con W Corona featuring Cartel de Santa. Ya, ya, ya. Pero antes de todo, si tú quieres ser un millonario en tu vida, tú deberías de suscribirte al canal. Tú deberías de dar like, tú deberías de compartir. Y más importante, ¿qué? ¿Cómo es la vaina? Convírtelo en el miembro. En el miembro de nosotros. En Oscuro TV. Tú debes de suscribirte al miembro de nosotros y tienes acceso a todos los videos que no han salido. Y puedes ver todo adelantado antes que todo el mundo. Porque tengo una idea. Bien, reacción. Éxtasis Millonario with W Corona featuring Cartel de Santa. Vamos a esto. Y abri, y abri, y abri, y abri. Y abri, y abri, y abri, y abri. Bien, reacción. Bien, reacción. Bien, reacción. Ese se ve entre dos. Y ese es el cuento, así, de rápido, así. La agarran. Oye, dime, una mujer que se ve decente, parada en la noche, ahí. Mi amor, no, tú no puedes decir. Es difícil. Y ese es el cuento. Déjenme. Yo te voy a 50, tío, ahora mismo. ¿Qué es, bro? Wey, 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 wey. ¿Y este flow? Amarrar y toda la vaina. Pero el techno que amarró. ¿Tú estás subiendo? A todo está subido. ¿Tú subito? A todo está subido. Está todo subido a todo. O sea, me están dando flow que tú vas a hacer flow como que patilleo y bailar. Como en el video de Bainito. Uh-huh. Eso es, güey. Wey, 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 wey. ¿Qué es el diablo ahí arriba? Es el diablo ahí arriba. ¿Qué es el diablo ahí arriba? El diablo estaba suelto en la otra vaina. Y ahora está presente. Y ahora está presente. Se apareció el pana. Bueno, mi hermano, está feo para la foto. Wey, ¿el diablo es el DJ, güey? Sí. Ey, el tipo está moviéndose. Wow, 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 wow. Wow. Es verdad. Es que el rapeo de él no me gusta. Él tiene un rapeo. No me gusta el flow de él. No me gusta. No me gusta. Es distinto. No puedo, no puedo. ¿Tú no puedes? No puedo. Pero yo creo que él está diciendo vainita bacana. Sinceramente, sinceramente que no se puede. Pero loco, coge el cagador que está ahí. ¿Cuál? El de USB-C que está ahí. Yo no lo vi, por eso fue que yo agarre la mochila mía. Va haciendo toda esta moriqueta aquí delante de la gente. Coge ese, tío. Ya. Tío, 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 presta. Va a gustarte y no te cuesta. Mejor que ni hagas preguntas. ¿Por qué no va mi respuesta? Como muestra yo con la babilonia está pesado. Con helado sin charlado. Oro a pura mexicano. Como el agua los apago. Como el fuego las caliento. Algo fresco como el viento. De la tierra, de su piel. Ya tumbate tú. Con esto que se va a morir en el medio de la noche de la reacción. Pero no, pero está el... No me de cotón. Coge el que está allí y ya. ¿Dónde está? Míralo ahí en el piso, bro. Yo no... Espérate. Ya, bro, coño. Porque yo tengo que bregar con este pana, bro. Tú sabes que eso es amor, manita. Eso. Maldita vida. Ya, está conectado ahí. ¿Qué es lo que no te gusta? El flow. Yo te dije tres veces ya. El flow. No me gusta. El flow. Pero le hicieron un disfraz bacano al tipo. No, ey. No, está duro el disfraz. ¿El disfraz está duro? El que hizo ese maquillaje... Hay que darle su cuarto heavy. Hay que pagarle bien a ese tigre o a esa muchacha. Los colores están bien puestos, el shadowing. Está fuerte el pana. Está fuerte el pana, for sure. Con dos cabezas, duro esa edición también. Muy buena edición. Está dando ese efecto del diablo. Y va a estar un poquito más como culo. Va a ser duro, duro, duro. Ya, I like it, I like it. ¿Estás bien, Tipein? ¡Ey, ey, ey! Unos botellitos para el nego. El taje, el taje, el taje. Ya, ya, me gusta el flow, me gusta el flow. Lo que quiero saber es por qué esta niña está amarrada. Eso es lo que quiero saber. Están sacrificando un sacrificio a Satananana. El diablo. Satananana. No, porque es la única mujer que está ahí también. Sí. No, el diablo tiene dos lados. Sí, pero esas son las de él. Sí. 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 Ah, te digo una cosa. ¿Se recuerda que estábamos viendo el video de Anuel? Que dio como una vibra bien oscura. Pero esta vibra no me molesta tanto. No, no molesta tanto. Es como un chiste. Sí. Este te ha disfrazado el diablo, pero el de Anuel como que es la demasiado cura. Demasiado. Esta me gusta, esta me gusta. No. 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 El está duro. Mamá y embriágate. No sé de las otras gentes, pero él está bajando. Mamá y embriágate. Para que tenga una idea. Guau. No sé de las otras gentes, pero él... No, a veces es que... Atención, damas y caballeros. Es el que embriagase. A veces y mamá también. Ja, ja, ja. Este es todo el rey de la ronca. Seguimos dándole al pare. No hay nadie que se compare. Hace calmado mi compadre. Ey, ey, ey. Millonario. Me gusta el flow. Me gusta la letra que le estás metiendo. El millonario tú es millonario de verdad. Ya lo sabes. Está millonario de letra. Eh, 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 eh. Está así. No. Esto es para que siga el festón. Es para seguirle borrachote y locolones. Pa' que las mames se lo valen. Solo un cantón. Pa' que guachin como son los cuentos de Babilonia. Ahora, ey, ahí sí. Pero él no es el mismo. Yo soy el señor. Pero ahí sí, le están metiendo duro ahí. Le están metiendo duro. Se transformaron, se transformaron los panas. Ajá. Ahora, ¿qué tú crees que ha pasado con la tipa? Se va a ir. ¿Eh? Se va a ir. Se va a ir. Yo creo que se va a convertir. ¿Se va a convertir en qué? En parte del grupo. Y se va a volver a una muchacha que está en la derecha. En barrio verde. Yeah. Puede ser, pero sí. Pero con tu rega, todo lo que da. Que sobre el corona no ha salido. Un fuaca que ha sacado. Éxtasis. Eh, 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 éxtasis. Eh, 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 éxtasis. Eh, 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 eh. Están antes enterando en el equipo. Eh, díganle no a la droga. Díganle no a la droga. Díganle no a la droga. Pienso en mí. Yeah, díganle no a la droga. Yo no sé de eso, pero díganle no a la droga. Por favor. Yo tampoco sé de eso. Mucho hombre. Sí. Baby, aliviénate. Aliviénate. No, no, no. Acabas de fumar salvia como Hannah Montana. Cuál es teoría. Ah, 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 ah. Díganle como Hannah Montana. Está fantástico. Eso es divertido, pero... Eso es divertido. La típica estaba soñando. Qué bien. No me lo esperaba esa. Yo tampoco. Típica, güey. Qué pedo. Me fue un viaje bien loco. Pues te la acabaste todo. Dámonos pa' fuera pa' que agarres aire. Ay, que este está muy... ¿Qué tal? ¿Está bien, Michael Jackson? ¿Está bien, Michael Jackson? Está heavy, Michael Jackson. Díganle, está bien, Michael Jackson. Está buena esa. Está heavy, Michael Jackson. Éxtasis, millonario, W Corona, feature en Cartel de Santa. Muy duro, muy duro, muy duro. Yo soy Jory Alaire. Y esto es a oscuro. Te ve, peace. Hablamos el Tuesday. Eh, está así. Eh, 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 está así.